Esta canción, voy a cerrar con una canción de mi padre, Hernando Marín. Siempre abro o cierro con las canciones de mi papá. Pero, oigan, hagan un esfuerzo, denle un aplauso fuerte, que mi papá está muy lejos, está muy arriba. Eso, gracias. Y mis agradecimientos a mi hermano Robert Oñate, compadre. Te quiero mucho, denle el aplauso mío a Robert. Eso, gracias. Esta canción que grabar, Cacique de la Junta, que dice. Oye, William Simón, que Dios te bendiga y te siga ayudando. Ya no tengo ni penas ni sufrimiento, ya se fueron como el viento un acanado. Y las penas que me ardían dentro del pecho, de penas y sufrimiento se alejaron. Y ya no quedan ni siquiera los recuerdos, ni si vuelven ya son lluvias de verano. Y al que le duela, que le duela, si se queja es porque le duele. Y al que le duela, que le duela, si se queja es porque le duele. Oye, Yair, ¿cómo te queda, Corozal? Mi nuevo amigo en Arjona, el sargento Sarovia. Por su aspecto con mi papá y sus canciones. ¡Mercera! ¡Oye, Boni Joroco! ¡Qué bonito mío! ¡Oye, Boni Joroco, salúdame a Germán! Yo aprendí en el diccionario de la vida, a conocer la mentira de la gente. ¡Amén! ¡Oye esto! Yo aprendí en el diccionario de la vida, a conocer la mentira de la gente. Menos mal que yo he sido un hombre valiente, que aunque sangre no me duele en la salida. Porque tengo la experiencia conseguida, mantendré siempre levántada a la frente. Tengo talla de hombre mujeriego. Tengo talla de hombre mujeriego. Como lo hicimos con Peralta, voy a cambiar de comedero. Como lo hicimos con Peralta, voy a cambiar de comedero. ¡Vamos, Hernández! ¡Vamos, los bajos! ¡Oye, Papá Ví! ¡Oye, Boni! ¡Vamos, hermano, para que me quieras, como a Valhuela! Compadre Juno, aquí se puede quedar hasta las 7 de la mañana, que vienen los chicharrones. Y una yuca con suero y queso, de la quesera del Targento Sarabia. Las lluvias del verano no son frecuentes, son carrizos que reflejan el tiempo malo. Y si llega una de las que me dejaron, reconcilio porque no, si soy valiente, que no digan las mujeres que soy malo, malas ellas que buscan su mala suerte. Porque fuiste como lluvia del verano, porque fuiste como lluvia del verano. Y al que le pique, que le pique, por mí que se siga rajando. Y al que le pique, que le pique, por mí que se siga rajando. ¡Vamos! 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 Eléx Robert started a seанつ. ¡Vamos! 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 Zgu信ante a fin! Y luego, desde el tema sepa views! ¡Vamos! 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 Son las 6 y 2 minutos y de mi viene hijos call Seattle. Y ya voy a terminar, nuevamente voy a dar las gracias a mi Dios, ese que me respondió, ese que me respondió. Y el agua se pudo llevar, a donde no sé yo, a donde yo sé yo, fue después del Carmen. Y hoy, yo aquí en mis cantares, y hoy, yo aquí en mis cantares, dejo ese testimonio. Porque existe el dueño de los males, a ese que llaman demonio, pero el que ha de contrarrestarle, ese se llama mi Dios. Y el reloj siguió, son las seis, cuatro minutos, démele un aplauso a Chuto, ese gran compositor. Y otro aplauso palpitufo, no digo que es el mejor. Y otro aplauso palpitufo, no digo que es el mejor. Pero es que aquí el asunto, es hablar del corazón. Y el corazón de Pitufo, solo late de amor. Y el corazón de Pitufo, solo late por amor. Y el compositor Chuto, le compone a una ilusión, Si está herido el corazón, el alma lo pone junto, al sentimiento profundo, y lo vuelve una canción. Allá en el río Vadillo, él es un gran compositor, un poeta humilde y sencillo, tampoco digo que es el mejor. Pero tiene un inmenso cariño, por todo compositor. Ya con esta me despido, son las seis, cinco minutos, me gasté cinco minutos, pa' despedirme de ustedes, los hombres y las mujeres, que Dios los bendiga juntos. Los hombres y las mujeres, que Dios los bendiga juntos. Y los dejo con ustedes, a Pitufo y Chuto. Y los dejo con ustedes, a Pitufo y Chuto. Y los dejo con ustedes, a Pitufo y Chuto. Alguien quiere corregir, no sé si me equivoqué, No sé lo que dice usted, por y no te puedo oír. Si falta otro compositor, que me escuse, yo le digo, de seguro que es mi amigo, mi paisano, es verdad. Ahí se trata de Marcos Díaz, que ha nacido en el bolino, del que el chico le aprendía, tiene esa tan linda voz. Entonces corrijo yo, mi verso y mi melodía. Viene el don de la poesía, ese que le ha dado Dios, al que en el bolino nacía. Marcos Díaz, compositor. Son las seis, siete minutos, yo no voy a abusar. Por eso me despido ya, que venga Marcos, que venga Chuto. Que venga el Pitufo, para culminar. Williams y Manga, el asunto, es que no se quieren marchar. Quieren oír a Marcos y Pitufo, y al Chuto cantar. Quieren oír a Marcos y a Chuto, y al Pitufo cantar. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!